En Historias con Futuro, sabemos que la educación debe ser para todos. Por eso, en el próximo capítulo, conocerás las razones, los debates, las acciones y los retos que deben hacer las universidades para obtener nuevos recursos y así seguir dando educación de calidad a todos los colombianos. Esta movilización representa la esperanza de la educación pública superior en Colombia. Fortalecer la educación es la única alternativa que nos va a permitir consolidar una paz. Historias con Futuro, un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Viernes 23 de noviembre, 9 y 30 pm, Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.